Para adentrarnos en el estudio de la álgebra necesitamos primero conocer ciertos conceptos para familiarizarnos con los elementos propios de esta rama de las matemáticas. Lo primero que vamos a estudiar son los símbolos y signos algebraicos. Dentro de los símbolos tenemos las letras y números. Las letras representan cantidades conocidas o desconocidas. Si son conocidas las llamamos constantes o parámetros y si son desconocidas las llamamos variables. Los números son cantidades siempre conocidas y acostumbramos a llamar los coeficientes si seguido a ellos tenemos letras. Dentro de los signos tenemos tres, los de operación, los de agrupación y los de relación. Los de operación son los que todos conocemos, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Los de agrupación son llaves, paréntesis, corchetes y demás. Y los de relación son mayor, menor o igual que son los más importantes signos de relación. El segundo concepto son las expresiones algebraicas que representan un símbolo algebraico o una operación o cadena de operaciones con los símbolos algebraicos. Sean solo letras o letras mezcladas con números. Vamos entonces a explorar un poco más sobre este concepto. Acabamos de decir que por ejemplo solo un símbolo, aquí lo tenemos, la x, que en este caso es una letra que representa una cantidad. Si no nos dicen nada acerca de la x, o sea que tiene un valor, quiere decir que estamos frente a una variable. Aquí tenemos una combinación de símbolos. Tenemos el 3 acompañado de x2 que representa esto. Esto representa 3 que multiplica a x2. Cuando tengamos un número que ya vamos a seguir llamando coeficiente acompañando a una letra o conjunto de letras, vamos entonces a tener que ese número está multiplicando a esa letra. O sea, tenemos 3 por x2. ¿Y qué es 3 por x2? Pensemos por un momento en la operación de multiplicación que conocimos en la aritmética. Si yo tengo 4 por 3, lo que tengo entonces es que estoy sumando al 3 4 veces. 4 veces el 3. Si tenemos 3x2 quiere decir que estamos sumando al x2 3 veces. x2 más x2 más x2. Esta es una forma abreviada de escribir la multiplicación. No vamos a poner un por. De hecho, para que no lo confundamos con el x cuadrado. Si tenemos x3, miren, aquí tenemos x al cubo que a veces se lee así como lo dije anteriormente. x3. Miren, ¿qué va a representar esto? x al cubo es lo mismo que cuando hacíamos la potenciación para los números. Tenemos x que multiplica a la x que multiplica a la x. Aquí tenemos raíz cuadrada de 3x. Ya sabemos que 3x es x más x más x. Si está dentro de una raíz, entonces tenemos la raíz de esta operación. Y así para los demás. Miren, aquí tenemos 6x2 más 2x menos 8. Aquí ya tenemos operaciones. Están apareciendo el signo más y el signo menos. Aquí tenemos otra operación, división. De hecho, cada que escribamos algo en álgebra, esta va a ser la expresión general para llamar eso que estamos escribiendo. Expresión algebraica. Vamos a hablar de ciertas expresiones muy especiales. Vamos a catalogar a las expresiones algebraicas. Veamos cómo lo podemos hacer. Dentro de las expresiones algebraicas podemos hablar de términos algebraicos, de monomios y de polinomios. El término algebraico es una expresión que consta de un solo símbolo, letra o número, o de la combinación de varios símbolos no separados entre sí por el signo más o el signo menos. Cabe aclarar que si tenemos separaciones por signos más o menos, pero esto se encuentra dentro de una raíz o potencia, hablamos de un término. Es como si fuese una especie de excepción. Aquí lo tenemos, miren, a es un solo símbolo, entonces es un término algebraico. x, y, para nosotros, aquí tenemos dos símbolos, x por y, pero miren, no tenemos ni un más ni un menos separando nada. Entonces decimos que es un término. Lo mismo pasa con 6x2, lo mismo pasa con 4a sobre 7b. Y miren esta excepción. Tenemos un par de símbolos separados por el signo menos, pero como están elevados al cuadrado, lo consideramos como un solo término. ¿Qué va a ser un monomio? Un monomio es una expresión que consta de un solo término, o sea que a es un monomio, xy es un monomio, 6x2 es un monomio, 4a sobre 7b es un monomio, inclusive x menos y al cuadrado, para nosotros va a ser un monomio. Y un polinomio es una expresión que consta de dos o más términos. Veamos un ejemplo. Si tenemos 6x2 más xy, aquí estamos frente a un polinomio, porque tenemos un término y tenemos otro término. Recuerden, este signo más que los separa, hace que esto sea un solo término y que esto sea un solo término. Cuando tenemos dos términos, le damos un nombre especial a ese polinomio, lo vamos a llamar binomio. Y cuando tengamos tres, vamos a decir que se llama trinomio. Miren, aquí tenemos un qué? Un binomio. ¿Cómo sería un trinomio? Sería, por ejemplo, esto que tenemos aquí, 3x2 más xy menos y al cuadrado. Aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término y aquí tenemos otro término. Recuerden, si tenemos signos más y menos separando, entonces vamos a tener términos individuales. Y si tenemos tres términos, estamos hablando de un polinomio que se puede catalogar como trinomio. Veamos aún más sobre las expresiones algebraicas y específicamente sobre los términos algebraicos. Los términos algebraicos, tal como lo vimos anteriormente, nos permiten hablar de las expresiones algebraicas como monomios y polinomios. Pero cada término tiene a su vez cómo clasificarse en entero, fraccionario, irracional, homogéneo y heterogéneo. Pero antes de ello, hablemos de cuál es el grado de un término. Tenemos dos tipos de grados. Uno absoluto, que es la suma de los exponentes de las letras que lo conforman, y el otro que es el relativo, que es de acuerdo a una letra. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos un término, como por ejemplo 6x cuadrado y cuadrado, el grado absoluto va a ser la suma, ya lo dijimos, de los exponentes de las letras, o sea, de 2 y 2. El grado absoluto es 4. Ahora, el relativo con respecto a x es 2 y con respecto a y es 2. Veamos otro ejemplo. 2 x a la 3 y a la 1. ¿Cuál va a ser el absoluto? 3 y 1 es 4, pero el relativo con respecto a la x va a ser 3 y con respecto a la y va a ser 1. No importa el coeficiente a la hora de analizar el grado. Y volviendo a la clasificación, entonces se tiene entero cuando no hay en el denominador de el término una letra. Ya vamos a ver un ejemplo. Hablamos de fraccionario cuando se tiene una letra en el denominador. Hablamos de irracional cuando se tiene una raíz cuadrada afectando a una de las letras. Y hablamos de homogéneos si se tienen términos con el mismo grado absoluto y heterogéneos cuando no se tiene el mismo grado absoluto. Veamos ejemplos para que entendamos dicha clasificación. Miremos entonces los ejemplos. Para el entero tenemos a, tenemos x cuadrado, tenemos 2 tercios de x al cubo. Miren, aunque aquí tenemos una fracción, es en el coeficiente. La letra, que en este caso es x, no está en ningún denominador. Para entenderlo mejor, deberíamos ver uno que sea fraccionario. Por ejemplo, si tenemos 4a sobre 7b. Como tenemos una letra en el denominador, entonces hablamos de fraccionario. Ahora, ¿cuál es irracional? Irracional es cuando aparezca una raíz cuadrada. Por ejemplo, este que teníamos ahora, 3x. Tenemos una x dentro de esta raíz. O por ejemplo, si tenemos 3 que multiplica a raíz de a sobre b. Aquí tenemos adicional a que está esta b en el denominador, tenemos esta raíz, pero la vamos a considerar irracional porque aparece en la raíz. Esto pesa más que tener la b en el denominador. Y hablamos de homogéneos cuando teníamos distintos términos que su grado absoluto es igual. Ejemplo, si tenemos 6x cuadrado, y cuadrado, y tenemos 3x, 3y, ¿cuál es el grado absoluto de esta expresión? 2 más 2 es 4 y 3 más 1 es 4. Tenemos el mismo grado absoluto, entonces son homogéneos. Para el resto de casos, estamos hablando de heterogéneos. Veamos un ejemplo. Tenemos x2 y tenemos 2 tercios de x al cubo. Aquí el grado absoluto es 2 y aquí el grado absoluto es 3. O si tenemos xy y aquí tenemos xy2, ¿cuál es el grado absoluto de xy? Aquí tenemos 1 y 1. Recuerden que cuando no obtenemos exponentes, aquí ilustrados, quiere decir que hay un 1. 1 más 1 es 2 y aquí 1 más 2 es 3. Esa nota es muy importante. Cuando veamos una letra, así como cuando vemos un número, sin un exponente, su exponente digamos natural, es el 1. 1 y 1 es 2 y 1 y 2 es 3. Como 3 es mayor que 2 o distinto, de hecho, en realidad no interesa que sea mayor, simplemente que sea distinto, decimos que estamos frente a términos heterogéneos. Ya vistos estos conceptos, ahora sí podemos proceder a mirar cómo podemos operar ciertas expresiones algebraicas. ¿Con cuáles expresiones algebraicas vamos a comenzar? Vamos a comenzar con los términos. Los invito entonces a que vean el siguiente video. Gracias.